Bueno, de compras a Andorra, aquí con los abuelos. Para que no se pierdan otra vez, ¿no? Sí, bueno, una historia que tenemos. Y como no, no puede faltar ahí el conductor, ni la copiloto. Ahí está mi madre, que es muy mona ella. Y aquí mi abuela, ríéndose del paisaje. Vale, ahora estamos en Solsona, hemos parado en un parking de Solsona. Ahí está nuestra auto. Se ha quedado mi padre por ahí vigilando porque hemos aparcado en cuatro sitios de aparca. Pasando por el arco. ¡Pasa, abuela! ¡Uy, que estoy bien! Es una pastelería. Que no sabemos si está aún. Le vamos a comprar una coca. La pastelería es esa. Con la mozana. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la Seu Dulcey, en el parking y de autocaravanas. Hemos dormido muy bien esta noche. En la área. En la área. Y ahora vamos a ir a dar una vuelta por el pueblo de la Seu, a comprar las tortillas de bacalao con patatas. En el mercadillo hay un puesto que venden las tortillas de bacalao. Y también venden escaixada de bacalao y así tenemos la comida para hoy. Ahora os voy a enseñar la superárea. De la Seu Dulcey. Aquí caben un montón de caravanas. Que no se ve, por cierto. Pero por aquí hay un descampado. Que la última vez cuando alquilamos una caravana, aparcamos ahí en todo el medio. En todo el medio aquí. Bueno, y salió más. Como puede estar hecho. Bueno, había mucho viento y la cámara se movía un montón. Bueno, y eso que había el descampado ese. Más, había sitio. Más las otras que había unas que tenía luz, me parece, y el agua. Y la fotarse, que importen gratis. Porque si quieres agua y... Ya está, aquí era lo de los tallas. Bueno. Estáis viendo ahora la competiría. Con la tilla venimos. Tengo que ir aguantando eso porque... Me he comprado un soporte, pero no aguanta esto. Lo tengo que ir aguantando. Bueno, sí que aguanta, pero no graba bien. O sea, ahí está la área. Tiene, mira. Tiene agua, luz, pero vale dinero. Me la cago a un caballo. Si no, no se ve. Mira, el agua vale 100 litros. Dos euros, no sé si llego a la vez. Y la electricidad, dos horas, un euro. Y ya está, esta es la área de aquí. Tiene para descargar aguas negras, grises y de todo. Hemos volado aquí en este bar. Vamos a ver un poquito. Allá abajo, está la área. Subimos la callecita esta. Y aquí tenemos el mescadillo. A ver, la JNS. Ropa, ropa, ropa. Todo. Hemos pedido una pizza. Esa es muy pija. Muy pija. Antes era más grande, pero... Se ha acabado. Me gusta mal la otra. La pulpa. Miramos tu vídeo de ahí. Y mira todas las paladas que hay. Están estos ahí, esos... Y nada, todo eso. Y aún sigue. Venga, aún sigue para abajo. Gigante, señor cabello. Gigante. Es más grande del mundo. Madre mía. Mira, ahí está la parada. Y mira el mercadillazo. Y mira. Es grande. El luto a tramo de sol. La plantada de agua, ¿no? Uy, muchas cosas. Bueno, hasta aquí en el mercadillo. Hospital. Ya está. Ahora de que se acabas el mercadillo, ¿no? Sí, ya está. Un, dos, tres. Madre mía. Miren, miren. Gigante. Ahora nos vamos a Andorra. Que hay un cuarto de hora de aquí a Andorra, de la CW de Andorra, a comprar un portavis. Andorra. Hemos aparcado en el parking principal. Y, bueno, ya hemos llegado. Hemos ido a mirar el portavis, pero no lo tenía en el stop. Bueno, ahora aquí está una tienda de bacalao en el mercadillo. En Cataluña. Que no grabé porque no le di algo. Ahora estamos en el parking de Andorra. Bueno, y compramos bacalao. Está muy bueno, lo recomendamos. Cambrat o pambrat. Algo chico. Bueno, hemos comido y ya está. Hemos comido y ya no sé cómo que nos iremos para casita. También hay zona de pingo. Mira, por esa puerta. Se entra y hay zona de pingo. Bajando. Pero también más abajo hay entradas. Por los coches que en momento no se van a pingo. Es decir, en esta área tenemos una fuente, lavabo. Ahí está, aquí hay un señor. Unas rasuras. Y aquí tenemos el cartelito de Debo. También hay para hacerse en el mismo. Por aquí se sube y para la montaña. Ahí sale. Para que no guste caminar. Porque a mí, desde luego, que no. Y aquí. Pasamos la calle. Y aquí hay un resto para tomar el sol. ¿Vale? Y más abajo hay zona de pingo. Y luego, si ya queréis bajar en las escaleras. Abajo. Vas bajando la calle por donde tú. Y te encuentras en la torre de 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 la torre. Pero puedes entrar y hay zona de pingo. Y cada una conectan. Pero es un camino un poco suyo. Para ir por ese que. Vale. Bueno, y ahora pues vamos a ir a casa. Girando para casa. No sé si sabemos. Si vamos a quedarnos a dormir otra noche con su abuelo. Eso ya lo veremos. Ya, nos vamos a ver. Nos vemos. Pues aquí el vídeo de hoy. Y el vídeo de hoy. ¡Suscríbete al canal!